un de los personajes más amenazadores y misteriosos en la biblia es el hombre conocido como el anticristo pablo da una descripción espeluznante de él en segunda de tesaronicenses capítulo 2 versículo 9 diciendo que su aparición será por obra de satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos john qué tipo de poder podrá ejercer el anticristo en los últimos días bueno creo que el poder que podrá ejercer es el poder que satanás posee y dios le ha concedido a satanás un poder inmenso dentro de los propósitos de dios él tiene el poder inclusive de matar él tiene el poder de engañar él tiene el poder de hacer milagros falsos y engañosos y mentirosos tales como los que hicieron los magos de egipto y sabemos que la biblia dice que en tiempos futuros cuando el anticristo venga va a ser prodigios mentirosos inclusive una resurrección y y y y y y y y y La respuesta es que el anticristo es completamente capacitado por Satanás y Dios permite que esto suceda. Él manifestará todo el poder maligno, todo el poder engañoso que Satanás posee. Él será la antítesis de Cristo. La encarnación de Dios y este hombre en un sentido muy real será la encarnación de Satanás. Él hará todas las cosas que Satanás hace para engañar y destruir. La encarnación de Satanás